Clasificó a Argentina. Triunfo por penales ante Ecuador. Para mí, desastroso partido del seleccionado argentino. Lamentable partido del seleccionado nacional. Fue realmente uno de los peores partidos del ciclo Scaloni. Demostrando para mí y a mi forma de verlo, hasta ahora uno de los peores torneos tranquilamente que haya disputado. Creo que hasta la Copa América del 2019 fue un poco más digna. Argentina hoy no pierde porque para mí tiene al mejor arquero de la historia de la selección. Y disculpen que sea tajante y que me disculpe, por supuesto, Ubaldo Matildo, el pato filiol. No me pongo de pie porque no me entra o no entro en plano. Pero el Dibu Martínez demuestra cada vez más que es el mejor arquero de la historia del seleccionado argentino. Lo que hizo hoy realmente vuelve a marcar un precedente de ello. Hoy el Dibu Martínez salvó a la selección argentina de una eliminación papelonesca. Por eso no está la Copa del Mundo que siempre tengo ahí cuando hablo de la selección. Porque este partido no fue digno de los campeones del mundo. Fue digno de una selección que mereció perder y mereció quedar eliminada. Solamente por el hecho de tener un arquero. El tiempo que hemos perdido con Romero en el arco del seleccionado nacional. El tiempo que hemos perdido, que hemos desperdiciado. Lo que hubiésemos perdido si estaría Franco Armani en el arco. También me pongo a pensar en eso. Pero el Dibu Martínez es el que salva a todos. Y es el que salva a Messi. Porque así como Diogo Costa salvó a Cristiano Ronaldo contra Portugal. Hoy el Dibu Martínez salvó a Messi. Y hay que tener huevos. Escaloni. Hay que tener huevos. Messi no puede jugar. Es cierto. El tipo aparece a cuentagotas. Y te mete un pase que lo deja Enzo Fernández solo. Que deriva la jugada del córner. Después patea el córner. Y viene el gol de Lisandro. De Lisandro Martínez. Pero no podía jugar hoy. Hoy no estaba para que Messi juegue. Y jugó los 90 minutos. Y Argentina jugó muy mal. Fue un muy mal partido de Molina. Flojo partido del Cuti Romero. Que para mí es de los mejores centrales del mundo. El Licha jugó bien. Le sumó el gol. Tagliafico regular. McAllister la figura de Argentina sacando al Dibu Martínez. De Paul. Regular. Regular. Enzo Fernández fue un desastre. Messi. Partido muy flojo. A cuentagotas, repito. Lautaro. Y Lautaro no se halla. Cuando no le llega la pelota. Y Nico González. Estuvo bien. Es un juego voluntarioso. Estuvo bien. Los cambios. Yo no sacaría jamás de mi equipo a Lisandro Martínez para poner a Otamendi. Jamás. Jamás. Jamás, pero jamás de los jamases. Y el técnico lo hizo. Y para mí se equivoca. La línea de cinco no está mal. Lo que está mal es poner a Otamendi para sacar a Lisandro Martínez. ¿Por qué no juega Palacios en la selección argentina y entra a Lo Celso? Yo entiendo que Lo Celso era el jugador que queríamos que esté en la Copa del Mundo y que no pudo estar por esa lesión en el pasado campeonato del mundo. Pero Lo Celso no está para jugar, muchachos. Palacios viene teniendo un recorrido en Alemania digno, digno de por lo menos tener minutos. No pido que sea titular. No lo estoy pidiendo. Está bien. Capaz cuando salió Enzo Fernández podría haber entrado Paredes. Me sorprendió que ni siquiera haya entrado Paredes. Después podía jugar mal Paredes. En eso estamos todos de acuerdo. Después podía jugar mal Paredes. Entró Julián. Que Julián siempre se anima. Que siempre va. Que siempre intenta. Que te ayuda. Con la presión en la salida de los rivales. Pero hoy Argentina jugó contra un equipo que si hubiese sido eficaz hubiese ganado. Si hoy en vez de Ecuador era Colombia, Argentina hubiese perdido. Argentina hoy estaría eliminada de la Copa América. Y gracias a Dios que Ener Valencia erró el penal. Porque antes del 1 a 1 Ecuador se pudo haber puesto 1 a 1 con el empate de Ener Valencia. Que Ener Valencia hizo una Copa América desastrosa también. Lamentable. Se fue expulsado el primer partido. Erró un penal que le hubiese significado a Ecuador empatar un encuentro que no es fácil. Pero Ecuador fue mejor. Felicito a los hermanos ecuatorianos. Felicito a los ecuatorianos que hicieron un gran partido. Merecieron clasificar. El tema es que tenemos al mejor. El tema es que tenemos al mejor arquero de la historia del seleccionado argentino. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia. Hoy Messi hizo todo mal. Y me duele decirlo. Porque yo soy el primer defensor de Messi, pero hoy Messi hizo todo mal. Sacando esas 2-3 apariciones que tiene, que dignas de ser el mejor jugador de todos, te puede cambiar la diferencia. Pero hoy Messi hizo un partido honestamente lamentable. Con todo el dolor que eso me significa. Hoy a Messi lo salvó Dibu Martínez. Simplemente eso. El nivel de la Copa América de Argentina no es para nada bueno. Porque a Canadá se le ganó sin convencer. Porque a Chile se le ganó con un gol sobre la hora. Y con Dibu teniendo que atajar 2 o 3 pelotas importantes para no perder. Contra Perú fue un partido aburridísimo. Aburridísimo. Hoy fue un partido malo de Argentina. Y hoy Argentina mereció perder. Cosas a cambiar para el encuentro contra Venezuela o contra Canadá. Porque esa también es otro de los factores que tiene Argentina. Argentina jugó contra un rival más o menos. Y mereció perder. El tema es ese. Que Argentina no se medió contra grandes rivales. Argentina recién se va a medir contra un rival serio en la final. Que será entre Colombia, Uruguay y Brasil. Pero Argentina no me demostró que está para ser campeón. Todavía. Tampoco me lo va a poder demostrar. Porque yo creo que en las semifinales, tanto Venezuela como Canadá son dos rivales que para Argentina no deberían ser medida. De hecho, me parece que Ecuador es un mejor rival, inclusive que Venezuela y que Canadá. Y eso que Ecuador sufrió con México, ¿eh? Y eso que Ecuador se colgó del travesaño contra México y logró salvar un 0 a 0. ¿Fue penal o no fue penal la de Depol? Para mí es penal. Para mí es penal. Aparte una que nos cobren en contra. Pero hoy nos cobraron dos en contra. Porque Matonte, el árbitro uruguayo que ya nos había dirigido contra Chile, que le permitió en muchas ocasiones a Chile pegar y pegar, cortó una jugada y un avance de gol. Prácticamente que Julián Álvarez había recuperado la pelota y como Cuti Romero se había quedado tirado en el piso porque le había pegado un pelotazo en un tiro libre de Ecuador, un pelotazo que fue directo hacia sus partes nobles, el árbitro decidió cortar un contragolpe de Argentina donde Julián Álvarez recuperó la pelota y podría haber marcado el segundo, tranquilamente. Ahora bien, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Qué se pueden plantear de cambios? Molina tiene que salir del equipo. Molina no puede jugar en la selección argentina. Tiene que jugar Montiel. Más allá de que Montiel haya entrado para patear el penal, lo pateó y lo hizo otra vez. Pero Montiel tiene que jugar de titular. A Molina lo desbordaron en todos los partidos y en casi todas las jugadas. Lo desbordaron a Molina. Tiene que jugar Montiel. Coti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico. En el medio campo, para mí, ni Paredes ni Enzo Fernández han estado a la altura en esta Copa América. Yo ya lo pongo a Palacios. Yo lo pongo a Palacios, ¿eh? Ninguno de los dos rindió, ¿eh? Ni Paredes ni Enzo Fernández, para que no piense que eso no es una cosa de Boca, de River. No, no. Enzo Fernández fue un desastre. Hoy fue un desastre. Por eso pongo a Palacios, Depol, McAllister y Nico González. Arriba, Lautaro y Julián Álvarez. Simple. Messi no puede jugar. Messi no está en condiciones físicas de jugar. Puedo entender que a Messi le haga bien o le haga mejor a su recuperación jugar. Pero si no participa, es imposible. Si no participa, es imposible. Y además de todo, Messi cierra un penal picándola. ¿Qué quieren que les diga por qué la picó? Porque Messi no podía, no quería hacer mucha fuerza para patear el penal. Yo sentí que Messi no quiso hacer mucha fuerza a la hora de patear el penal. Para no lesionarse. O para no agravar la lesión. A mí me dio esa sensación cuando fue a patear el penal. Que picarle era lo más fácil. Que picarle era lo más fácil. Y volviendo a esto, que me parece importante, Messi, Leo querido, andate de la MLS, te lo pido por el amor de Dios. Porque te empeora como jugador. La liga del maravilloso mundo de Disney es tan mala que empeora inclusive al mejor jugador de toda la historia. ¿Sí? Empeora al mejor jugador de la historia. Va más allá de si tiene 37 años. Hay cosas que a Messi vos te das cuenta que en la cancha que no le pasaban y le pasan porque juega en esa liga. A veces se toma un tiempo de más porque en la MLS te lo permiten ese tiempo de más. Cosa que no te permiten ni siquiera en una liga flojita de Europa y mucho menos en un torneo de selecciones. Y yo siento que Messi en la MLS por una cuestión lógica de relajación porque esa liga es para relajarse, no es para jugar al fútbol, es para relajarse y jugar de vez en cuando. El tipo no tiene esa ya esa esa mentalidad rápida de decidir. Por supuesto, tiene un talento que es innato. Pero la MLS le ha hecho perder esa velocidad mental que para mí es la clave de por qué Messi muchas veces hasta inclusive estando desmejorado físicamente le saca la diferencia al resto. Pero bueno, para mí Scaloni y no es por por querer bardear directamente Scaloni pero para mí Scaloni tiene que tomar la decisión realmente de decir Messi afuera. Igual para mí Messi no tendría que haber sido titular. Messi tendría que haber entrado en el segundo tiempo. No entrar de titular. Messi tendría que haber entrado en el segundo tiempo. Pero si Messi juega de titular Messi tendría que haber salido hoy. Tendría que haber entrado Garnacho tendría que haber entrado Di María tendría que haber entrado alguno. Pero Messi hoy no podía completar el partido. No podía completar el partido. Y después patear el penal de esta manera y errarlo realmente cierra una noche para mí espantosa de Messi con todo el dolor del mundo. Divo Martínez creo que no nos va a alcanzar la vida para agradecer porque Divo Martínez fue en clave en todos los títulos de Argentina. En todos. Capaz no tanto en la finalísima porque en la finalísima primero fue un partido y segundo que ese partido fue un baile de Argentina a Italia un baile morboso pero en las demás copas si no estaba Divo Martínez yo no veo que las hubiésemos ganado. Divo Martínez empieza a transformarse para mí en el jugador más importante del ciclo Scaloni y demuestra a su vez Scaloni y perdón el Divo Martínez que el arquero es el puesto más importante que hay en el fútbol es el más importante porque no se puede jugar de una cosa y de arquero no se puede jugar de cuatro y de arquero no se puede jugar de cinco y de arquero sos arquero sos arquero no es como le ha pasado a otros jugadores que se han reconvertido en su posición Licha Martínez que puede jugar de tres puede jugar de seis y puede jugar de cinco Montiel que empezó siendo central y pasó a ser lateral derecho o Messi que es un jugador polivalente el arquero es arquero y lo necesitas sí o sí y en algunos casos es irreemplazable y este tipo es irreemplazable que este tipo se quede por 15 años en la selección argentina si se quedó Romero porque si se quedó Romero en la selección argentina el debut tiene que estar por lo menos hasta los 70 años en el seleccionado argentino si Romero se quedó 10 años si un tipo que para lo único que servía era para atajar penales y en dos finales que te tocó definir por penales perdiste las dos bueno tanto no servía al final pero bueno gracias Dibu gracias Dibu nuevamente el Dibu Martínez figura del partido felicitar a Ecuador por lo hecho por lo realizado en este partido merecieron clasificar pero bueno el fútbol no entiende de merecimientos el fútbol es meter goles y Ecuador solo ha podido meter uno al igual que la Argentina nos estaremos viendo like suscríbete comentame que te pareció este partido de Argentina que gracias al Dibu está en las semifinales de la Copa América de los Estados Unidos hasta la próxima